De nuevo en la puta casa No se está dando bien Para que no se te la chupame el culo que te veas Esto vale que me lo llevo en el boxeo sin mis labios ¡Maca, hijo puta! Que me pierden de esas cargas en el palo, hijo puta ¡Maca, hijo puta! 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 ¡Gracias! 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 Nunca es un estupido simbolo Nunca es un estupido simbolo Nunca es un estupido simbolo Un estupido simbolo Un aplauso bien chico Y un poco bien malparido Para lo que sigue Ya saben por ahí tenemos Camisetas, casetos Hay solo 8 casetos Si quieren seguir Escuchando Demoledores Rock Sucio Alguien Dos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tructura de reescuchade! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias, 51! ¡Vamos! Esto es un tema se llama iconoclastas y esto salió hace más de 12 años y después de 12 años en el Cauca, y aquí en el Valle y luego en toda América se empezaron a tumbar las estatuas que desde hace más de 300 siglos debían haber caído ¡Esto es iconoclastas! ¡Vamos! 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 El mundo es que no es sin valor, para esta es mi piscina ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lleva el chino hacia mi reyes para la paz! ¡Hey! Los iconos clases han quedado ya El pasado y el futuro la mierda se va El presidente de guerra ya es que lucha Los iconos clases han quedado ya ¡Lleva el chino hacia mi reyes para la paz! ¡Lleva el chino hacia mi reyes para la paz! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lleva el chino! ¡Lleva el chino hasta la paz! ¡Lleva el chino am me destruyo! ¡Lleva el chino! ¡Sé la laguna de asoina! ¡T importance! ¡Sé la laguna de asoina, dûa! ¡Lleva el chino! ¡Lleva el chino hasta la stupidia! y esto se llama la primera línea y no es la primera línea de Perico es la primera línea de la lucha contra el fascismo porque la primera línea